Mi negra linda te vi pasar, con el alma en un hilo mi negra linda te vi pasar como olvidarte cerrillos y por tu culo tengo mujer por en la cerrilla la con alma y vida te cansaré todos los carnavales para el cerrillo te separé si es y potado si es y potado si es y potado a ver no me escuchaste recitar todavía de a cacho del tenis cantale Rodolfo cantale Rodolfo cantale Rodolfo Rodolfo para que no hay tema mucho si es y potado como ha valido pasar tienen acá de mis hay no luego a mi rancho fuimos a dar tienen acá de mis hay no luego a mi rancho fuimos a dar tienen acá de mis hay no luego a mi rancho fuimos a dar con ustedes la valla ¿por qué? no, 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 no no, 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 no Si te quede de risa yo te... Yo vivo todo muy bien Que se vayan a bailar juntos sin descansar Entre medio de los huentes y serpentinas del carnaval Entre medio de los huentes y serpentinas del carnaval Voy a reír cerrillos y por tu culpa tengo mujer Morena cerrillana con alba y vida te cantaré Todos los carnavales para cerrillos